Tras la llegada del COVID-19 en 2020 a Bolivia, Analista Económico destaca a 10 empresas que generaron ingresos por ventas, entre ellas Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, YPFB, Refinación Industria de Aceite, Entel, Telefonía Celular Nacional, Minería San Cristóbal, Cervecería Boliviana Nacional, Corporativas Rural de Electrificación, Embotelladora Bolivianas Unidas y Pilandina. Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos tiene un nivel de ventas de 32 mil millones de bolivianos. La empresa número dos más grande de Bolivia es YPFB Refinación. YPFB Refinación tiene un nivel de ventas de 6 mil 730 millones de bolivianos. La empresa número tres más grande de Bolivia es Industrias de Aceite Sociedad Anónima, Alicorpro, con un nivel de facturación de 4 mil 667 millones de bolivianos. Sin embargo, la pasada gestión fiscal del 2020 respecto a similar periodo del 2019, cayeron un menos 17,1% producto del impacto de la pandemia. Esta evaluación se hizo en torno del 80% de la economía nacional y sus correspondientes aportes tributarios. Gracias.